qué onda el día de hoy en una mordida tacos tijuana nos vinimos a una taquería que se llama el flaco sobre el bolvardia sordaz a la altura de los pinos yo soy en el betancourt y acompáñenme a ver qué tal el día de hoy ponemos dos tacos uno que es el taco de carne asada y el otro un taco de suadero y ambos valen 28 pesos el primer taco que vamos a echar es el taco de carne asada y chico que nada más viene la plasmita por aquí en el guacamole este voy a decir ante la salsita huevona y dos tortillas la tortillita de otros de chiquita la que comúnmente está pagada pero a diferencia ésta se ve que no son de paquete éstas y se ve que están hechas a mano porque están bastante más gruesos y la textura se siente que está bien bien húmeda nos hace que no está nada se quita la tortilla está muy sabrosa está bastante gruesa la neta tiene muy buen sabor esta chica la verdad es el tamaño de la peleador de dos morges deslojados la carnita está muy goza y se siente el saborcito la neta tiene buen sabor y salpimentado nada más pero un poquito ahí se alcanza a notar unos tonos medio cítricos pero justo por la salsa la salsita también sabe mucho tomate pero si está bastante que te cosa la gente al primero podía creer me comentó el tú pero bien bien intento y por eso está clamor de un 7.9 el siguiente es el tequito de suadero y chiquete nada más este detalle será hay padrino es igual dos tortillitas es la misma tortillita viene el suadero pero tiene un color bien característico y medio rojizo no se alcanza a apreciar se ve que ya tenía muy buen sabor no sé si es porque te haya algún adobo o te haya una salsa pero tiene muy buen color cebolla cilantro y la salsita y aguacate son tamañitos este chiquito de dos mordiditas y pues a los que venimos no ahora sí que los que te tuje chencha y no por la grasa del suadero desde que vi el color de esa carne y que se va a tener un montonal montonal de sabor y justo es lo que pasó le pegué la mordida y déjame le doy otra porque mmm muy manchudo trae como un adobo y aparte la salsita bien ácida resalta muy bien el contraste de la grasa de la tortilla el aguacate pues tampoco lo vi mucho pero realmente está bien blandita la carne tiene un montón de sabor porque va a ser una grasa pero ese trae algo más la carne viene un marinado y se siente lo dulcecito del marinado la verdad está muy muy delicioso por eso está que le vamos a poner un 8.6 bueno amigos espero que les haya gustado este episodio yo soy NB Tank Food y nos vemos en la próxima tarde chau